Lo prometido es deuda, tiempo de revelar qué es lo que se trama el palacio, es decir, Luis Abinader y su grupo con el tema de la reforma a la policía nacional. Es algo polémico y en nuestro país, de cara a la policía en específico, nunca se había implementado dicho plan y nada. Es hora de dar la primicia, así que acompáñanos en estos próximos minutos. ¿Qué es lo que se trae bajo la manga Luis Abinader con la Policía Nacional? Para una persona emprendedora siempre es importante que su cerebro esté activo desde muy tempranas horas en la mañana y ya incluso la misma ciencia lo ha avalado. Nada mejor que el café para esto porque incluso es un elemento noble que no le hace daño alguno al organismo. Nosotros acá consumimos mi café por su aroma, su textura, su sabor, del cual nunca nos cansamos porque podemos probarlo en chocolate, en avellana, vainilla y caramelo, además del sabor natural. Pero vienen más sabores en camino, así que te lo recomendamos porque ha sido una experiencia muy agradable para nosotros. Llama o textea al número que ves ahora mismo en pantalla. Hay un ligero cariñito para la gente que sigue esta plataforma si quiere probar mi café. Yo les voy a recomendar que se investiguen quién fue Belisario Peguero porque ese nombre es muy, digamos, revelador para que usted entienda qué significa la Policía Nacional en el juego de poder de la República Dominicana. Pero vamos a quedarnos en un punto más reciente y le dejo eso de tarea. Ojo, no creo que encuentre mucho en Google sobre el legendario Belisario Peguero, pero les voy a decir que la Policía Nacional que usted hoy en día, con sus defectos y virtudes, no sé que usted entiende que tenga más si virtudes que defectos o viceversa, pero es literalmente el espíritu de Belisario Peguero puesto en marcha. Miren, en nuestro país la policía se ha convertido, por así decir, en términos históricos de cara a lo político, en un caldo de cultivo para la inestabilidad social. Ya he dicho que cada vez que una persona o general quiere ser jefe de la policía, acude a armar escándalos públicos a través de tiroteos o maltrato a civiles para propiciar que hagan destituir al que está. Es, digamos, muchas veces o una gran cantidad de generales que han llegado a ser jefes de la policía o directores de la misma lo han hecho acudiendo a ese libreto. Pero también la policía se ha prestado al juego estrictamente político. Es decir, un general o un grupo de coroneles que son afines políticamente a elementos de la oposición fuera del partido de gobierno e incluso dentro del mismo, es decir, elementos que quieren calentar a un presidente, pues lo hacen activando a esa banda de incontrolables de la policía nacional. Un grupo de coroneles, generales que se prestan para eso. En resumidas cuentas, la policía nacional es una variable que siempre tiene que estar dentro de la operación, dentro del cálculo político. Ahora, ¿cómo afecta esto a la ciudadanía? Y creo que este es el punto que nosotros como civiles no nos hemos percatado de él. Señores, nos afecta porque tenemos elementos con armas de fuego que son los dispositivos más avanzados para desintegrar físicamente a otros que están simplemente cumpliendo órdenes. Órdenes de autores intelectuales, como se dice, que lo que quieren es o calentar a un jefe de la policía o lo que quieren es calentar un gobierno. Pero a esas personas que están dando esas órdenes no le importa en lo más mínimo desgraciar, como se dice en las calles, la vida de un emprendedor, de una persona que se levanta a las seis de la mañana, un padre de familia, una madre soltera emprendedora. No, 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 no. Yo quiero que usted sepa que ese es el blanco preferido de esos sociópatas. Porque con ese tipo de personas es que ellos, a nivel de opinión pública, impactan aún mucho más. Por eso, el perfil de los jóvenes que perdieron sus vidas en Villa Altagracia es el idóneo. En pocas palabras, cada vez que a uno de estos elementos se le ocurre, digamos, propiciar el caos en la sociedad, gente como usted y como yo que nos levantamos a trabajar son los preferidos. Y quien ejecuta eso, que es el cabo, que es el raso, lo único que hace es cumplir orden. Y esa es la razón, señores, por la cual en la Policía Nacional se reclutan personas de muy escasos recursos, porque son elementos que lamentablemente necesitan esos 10, 15, 16 mil pesos que se ganan, más lo que pican en la calle. Esa gente, más que ninguna otra, es dependiente a eso. Dicho esto, voy a revelar ahora por dónde va el tema de la reforma policial de Luis Abinader. Pero justo antes de esto, quiero exhortarte a que te suscribas a esta plataforma si aún no lo has hecho y te unas a nuestra próxima gran meta de llegar a los 150 mil suscriptores. Pero si ya lo eres, puedes pasar de la contemplación a la acción. Este es un llamado para la gente más fiel, la gente que quiere que, impolíticamente correcto, se mantenga en el tiempo. Señores, hemos habilitado nuestro Patreon, porque en el ejercicio de este proyecto nos hemos percatado que con la colocación de comerciales de YouTube no es suficiente para sostenerlo. Pero hemos iniciado una campaña muy simple, solo un dólar por impolíticamente correcto a través de Patreon. Con eso es más que suficiente para que tú pongas tu granito de arena para que esto se mantenga en pie. Más recursos, mejores contenidos. Hay una frase que se ha usado mucho en el gobierno desde que Luis Abinader llegó al poder y es la de las famosas alianzas público-privadas. A través de las mismas, pues usted vio lo que pasó en el INAPA, por ejemplo, y con Punta Catalina se ha tratado de hacer algo similar, pero ocurre que el grupo Bichini no quiere que Punta Catalina se comparta con más nadie que no sea ellos. Y eso tiene el jueguito trancado de las alianzas público-privadas con Punta Catalina porque hay otros grupos poderosos que están subiendo que también quieren tener su cuota de la tajada. Pero ¿qué ocurre? Que la Policía Nacional no está exenta a eso. Que la Policía Nacional no está fuera de ese libreto. Hay quienes están hablando de eliminar la policía y esto es una propuesta que tiene el presidente Luis Abinader en sus manos e incluso en la comisión en cuestión que se nombró para la reforma de la misma también se está discutiendo ese tema. Otro de los puntos que se está discutiendo es la necesidad de que la policía sea dirigida por un civil. Algo que en su simple formulación me parece un desconocimiento de la naturaleza misma de la policía. Porque señores, la policía no está conformada por militares. La policía está conformada por civiles. En pocas palabras, dejemos de ver ya a la policía como un cuerpo de militares porque no lo son. Son civiles a los cuales socialmente se ha llegado al consenso de permitir que porten armas. De hecho, compare el protocolo de adiestramiento militar con el que se da en la policía. Y usted se percatará al vuelo de que ese protocolo de la policía le queda mucho a deber a aquel porque es una simple copia barata. Y me disculpa a la policía, pero es que no son militares. Son civiles con armas. Ahora bien, hay un tercer punto que es hacia donde se dirige todo esto y es lo que voy a revelar justo ahora. Señores, lo que se quiere hacer con la policía nacional es privatizarla. Así como usted acaba de escuchar, hay un proceso en curso de privatización de la policía nacional. Yo no sé si en dicho proceso terminará un civil dirigiéndola. Ahora bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio de sentido común. Si puede ser un civil, también puede ser una empresa. Lo que se está tratando de justificar con todo lo que ha ocurrido en Villa Altagracia, que vino como anillo al dedo a esa intención, es hacer que la policía pase por ese proceso de privatización. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué sentido tiene esto si la policía es uno de los estamentos del Estado que menos recursos maneja? No, todo lo contrario. Es al revés. Usted pensará eso porque usted lo que ve o lo que piensa o lo que le llega a la mente es el tema del sueldo de un policía, del famoso sueldo cebolla. Pero no, señores. Eso es lo más pírrico. La realidad es que la policía nacional tiene muchas formas de hacer dinero. ¿O acaso de repente se nos va a olvidar el hecho de que es esa misma policía la que le presta o la que se presta más bien para que grandes empresas tengan policías haciendo de seguridad? ¿O vamos a olvidar que esos policías también en su tiempo extra, entre comillas, le hacen de seguridad a personas poderosas? Digo entre comillas porque lo que ocurre es que ese oficial termina ocupando su, oigan esto, termina ocupando su horario de trabajo, digamos, siendo seguridad de un empresario o incluso de una segunda base, con el consentimiento de su superior, con quien él comparte parte del sueldo que se gana. Esa es tan solo una de las tantas y sofisticadas formas de hacer dinero en la policía nacional. Pero para usted comprender eso, tiene que manejar el concepto de la alcancía en economía. Es decir, bueno, yo en un año comienzo a echar aquí de a 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, y cuando destapo la bendita alcancía a final del año, me encuentro con que tengo ahí 100 mil pesos. Pues la policía es precisamente eso, una alcancía en la cual se le va echando menudo de distintas partes. Fíjese que no es casual de que en los gobiernos del PLD, cada vez que se hablaba de aumentarle el sueldo a la policía, nunca se hacía eso, y lo que se hacía era que se lanzaban a los oficiales a las calles a hacer dique operativos. Mentira. Esa era la forma que tenía el Estado para hacer que disminuyera la presión en torno al aumento salarial. Tirar a los policías a la calle a que se la busquen a costa de usted que trabaja y de un servidor. Señores, Luisa Binader entiende que la mejor forma de salir de esto es privatizar la policía nacional. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, ya lo pusieron en marcha. Ahora, ¿cómo se va a estructurar esa privatización? Me temo que eso es algo que ni siquiera el mismo Luisa Binader que tiene la intención sabe cómo aplicarlo.